¿Todavía piensas que las cargas medias no te harán mejorar? Atento a esto. Un estudio sobre los efectos del entrenamiento de pesas y saltos en 12 jugadores profesionales de voleibol cancha evaluó el rendimiento en saltos y en sentadilla completa con altas velocidades. El entrenamiento se realizó dos días semanales a lo largo de toda la temporada, con cargas moderadas entre el 50 y el 65% de la repetición máxima en 4 ejercicios. Y sorpresa, los jugadores mejoraron su rendimiento en salto, pero no en la sentadilla completa, debido a la especificidad de las velocidades de ejecución utilizadas en los ejercicios según los autores. En este vídeo te dejo los ejercicios realizados por los jugadores de voleibol profesionales del estudio comentado la semana pasada. Y ahí van los ejercicios. Los ejercicios se realizaron dos días por semana separados entre sí 48 horas justo antes del entrenamiento de voleibol. Y muy importante, la mayor parte del entrenamiento se emplearon cargas en los ejercicios cuyas velocidades fueron altas, alrededor de un metro por segundo. Si te ha resultado útil dale a me gusta y sígueme para más consejos de entrenamiento. ¡Suscríbete al canal!